¡Hola, lai holandes! ¡Ya estáis de regreso! ¡Ya tengo 5 años! Hoy abriremos esta Barbie muy chula, porque tiene un caballo. Y me la han regalado mis abuelitos, Titi y Laura. Y les doy muchos besos a ellos. Y también tenemos un montón de cosas que celebrar, que les presentaré en este vídeo. ¡Ahora mismo! Lo primero que celebraremos juntos, es que ya somos ¡Millayalanders! 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 ¡A todos los law sono small banders que estáis ahí! ¡Gracias por seguirme, por los comentarios y por compartir mis vídeos! ¡Los quiero mucho! ¡Y mucho y mucho! Otra cosa que os quiero decir es que ya tengo 5 años y hice una fiesta súper chula, súper chula. Fueron todos mis amigos y fueron todos. Comprimos una piñata, comimos caramelos, comimos palomitas y fue espectacular. ¡Al lado de la roja y la rosa! ¡Es mi fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Pare dale, dale, no pierdas el tino! ¡Pare dale, dale, no pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y el tiempo se acabó! ¡Ya le diste tres y el tiempo se acabó! ¡Ya le diste tres y el tiempo se acabó! ¡Ya le diste tres y el tiempo se acabó! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te esperamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! Gracias por jugar conmigo en la fiesta. Otra cosa que les quiero decir es que soy Toy Tester de Paposa. Y eso me hace feliz porque podremos abrir muchos juguetes de famosa juntos. Y ahora estoy a enseñar la Barbie que me regalaron mis abuelos. ¿A que es chula? Vamos a abrirla para verla mejor. ¡Lo estamos abriendo! ¡Pobre caballito está atorado! Me ayudas a quitarle la liga de la cola del caballo. Y trae una Barbie que trae un sombrero de una gorra de jinete. ¡Para montar en el caballo! ¡Espera! ¡Que no puede montar en el caballo con el peine! ¡También trae este cepillito! ¡Vamos a cepillar! ¡Mira qué suave! ¡Mira qué suave! ¡Mira qué suave estará! ¡Necesita pilas! ¡Necesita cuatro pilas! ¡Triple A! ¡Papi, pones las pilas, porfa! Ahora vamos a ver las complicaciones para ver cómo se hace. Tiene que tener el cinto abrachado. ¡Oye! Esto se pone así. A ver. Que si no, no pasa. Tengo que meter la bonita aquí de la Barbie. Para subir a Barbie, se tiene que apretar a este botón y sube sola. Le apreté aquí y le hago caminar. Tira. 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 ¿Qué cosa es tu bachita? ¡E Uy! ¿No hay que jugar source al barbie? a mirar'dります. ¡ mogę? ¡Claro que sí! Pueden subirse atrás de mí si quieren. ¡Toma! Y una adelante. ¡Ay! ¡Y una adelante! Mejor adelante que estarás más segura. Y yo... ...atrás. Pero agárrate fuerte. ¡Abuelas, me ha encantado! ¿Y a ustedes, la yalantes? Espero sus comentarios. ¡Y comparte este video con todos tus amigos! ¡Adiós, la yalantes! ¡Un besito corazón para todos! ¡Y un beso especial para Martí! ¡Mua! ¡Vamos a la cámara fuerte! ¡Suscríbete al canal!